¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez a Delicioso, mi nombre es Julieta. En este video vamos a preparar frijoles de la olla. Es una receta básica de la cocina mexicana, muy fácil de preparar y que nos va a quedar deliciosa. Los ingredientes que vamos a necesitar para estos frijoles van a ser los siguientes. Yo aquí tengo medio kilo de frijoles pintos. Tú puedes usar negros o los frijoles que tengas en la mano. En esta ocasión yo voy a hacer frijoles pintos. También vamos a necesitar una cebolla partida en dos, una cabeza de ajo, un poco de aceite, media cucharita de caldo de pollo en polvo y sal al gusto. Vamos a limpiar los frijoles para cerciorarnos que no tengan piedras o ningún frijol que venga picado. Normalmente los frijoles que compramos en bolsa vienen muy limpios, pero a veces los frijoles que compramos a granel vienen un poco sucios, traen a veces piedras y es importante que se las quitemos para que cuando no los comamos no nos toque la mala suerte de morder una piedra. Ya que los hayamos limpiado y quitado todas las piedras, lo que vamos a hacer es enjuagarlos con agua para quitarles toda la tierra que puedan tener los frijoles. Los vamos a drenar y vamos a pasar a la estufa. En la estufa, a fuego medio, en una olla puse dos litros de agua a hervir, y aquí vamos a agregar los frijoles, la cabeza de ajo, la mitad de la cebolla y un chorrito de aceite. Los voy a tapar, cuando empiecen a hervir voy a bajarle al calor de la estufa a fuego bajo, porque quiero que estos frijoles se cozan a fuego lento, es importante, porque si los cocemos a fuego muy alto lo que va a pasar es que se van a reventar todos los frijoles, y a la hora de que no los comamos pues no se van a ver bien cuando los sirvamos. Lo voy a dejar cocinarse por una hora y media o dos, la sala vamos a dejar hasta el final, los vamos a estar checando para ver si no les falta agua, yo creo que con los dos litros va a ser suficiente, pero es importante que estemos checando el agua. Ya se estuvieron hirviendo aquí los frijoles por hora y media, como ves ya están cambiando de color, ya se están cocinando, les va a faltar un poco de agua, yo voy a agregar un litro de agua más, tiene que estar caliente el agua que agreguemos, para que no le bajemos la temperatura a los frijoles. Lo voy a volver a tapar y voy a esperar a que sigan cociéndose. Mientras en otra olla voy a ponerla a fuego medio, y aquí voy a agregar un poco de aceite. Voy a poner la cebolla que habíamos reservado, yo la partí en tres pedazos, y la vamos a freír en el aceite. La voy a tapar porque va a empezar a saltar el aceite al estar dorando la cebolla, la vamos a dejar hasta que quede bien quemadita, para después agregar este aceite a nuestros frijoles. Una vez que la cebolla se haya dorado lo suficiente, y esté así de quemadita, la voy a sacar del aceite, esta la vamos a tirar, y para terminar de cocinar estos frijoles vamos a agregar este aceite, en donde doramos la cebolla y ya tiene el sabor de la misma. Voy a agregar el caldo de pollo en polvo, y voy a agregar un poco de sal. Voy a mezclar, y esto lo voy a dejar hervir hasta que los frijoles estén completamente cocidos, va a ser aproximadamente de media hora a 45 minutos. Los voy a volver a tapar, y en un momento vamos a checar si le falta sal, si le falta sal le agregamos a nuestro gusto. Ya se estuvieron hirviendo un rato más los frijoles. Si te fijas, el caldo ya agarró un color más oscuro, ya los probé de sal, ya están listos. Voy a apagar la estufa, y estos frijoles ya están listos para servirse. Bueno, llegamos al final de este video, frijoles de la olla, mexicanos, y pues lo único que nos queda es probarlos. Están bien ricos. Espero que hagas esta receta en tu casa, la disfrutes con tu familia, y nos vemos en el próximo video para cocinar algo delicioso.